Como medida de presión a la dictadura franquista, en diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU decide el aislamiento de España y la retirada de los representantes diplomáticos acreditados en Madrid. Sin embargo, un año más tarde el voto estadounidense impide que se ratifique esa condena. La banca internacional no quiere prescindir de un punto de apoyo fundamental para su planteamiento geoestratégico hegemónico. En noviembre de 1949, la ONU anula su recomendación anterior de retirar los embajadores de territorio español. A cambio, y en menos de dos años, el admirante Sherman, enviado a Madrid por la Administración norteamericana, inicia las negociaciones sobre el establecimiento de bases militares en España. Los acuerdos son firmados el 26 de septiembre de 1953. España, según los términos del acuerdo, autoriza el establecimiento de bases aéreas y navales norteamericanas. Asimismo, España debe aceptar todo el personal estadounidense como miembro de la embajada, abriéndose de esta manera de par en par las puertas para los servicios secretos estadounidenses. En cuanto a las ayudas económicas que el Estado español recibiría a cambio, se especifica que éstas deberán ser utilizadas principalmente para promocionar la libre instalación de empresas norteamericanas en España. En diciembre de 1959, el presidente Eisenhower visitará España y su viaje supondrá la definitiva homologación internacional del régimen franquista. La transición en España la dirigen los franquistas que quieren actualizar el régimen, homologarlo internacionalmente, porque ya hay un, digamos, los conflictos políticos, sindicales y tal, pues les complicaban la vida. Está supervisado por los norteamericanos, que en todo momento tutelan ese proceso y al final los grupos de la oposición desmantelan sus propias estructuras, se rinden y contribuyen a esa operación de actualizar el franquismo y de aquellos barros, estos lodos, este sistema de bipartidismo corrupto que estamos sufriendo ahora. La participación de la acción España se produce a raíz de la visita de Nixon a Franco. Geoestratégicamente la península ibérica era muy importante para los norteamericanos y lo sigue siendo. Vamos al día de hoy, las dos principales bases que hay en Europa son la de Rota y la de Rammstein en Alemania. Entonces estamos hablando de principios de los 70, vuelve preocupado Nixon y él se pone en contacto con Vernon Walters, un hombre de los servicios de información que había tenido muy buena relación con militares españoles, hablaba un castellano perfectamente y le dice vete a España a controlar el asunto. Franco, enseguida se dio cuenta, usted viene aquí porque su presidente está preocupado por lo que va a ocurrir. Entonces, pues, Vernon Walters, pues sí, efectivamente. Y Franco le dice, pues aquí no va a pasar nada porque todo el ejército va a apoyar al príncipe y además el gran patrimonio que tenemos es la clase media que ha crecido, se ha consolidado y esa es la que va a impedir que haya cualquier tipo de salida. Vernon Walters va a hablar con el almirante Carrero Blanco, que era en ese momento, creo que era todavía vicepresidente de gobierno, luego sería presidente de gobierno. Y Carrero Blanco, para tranquilizarlo, le dice, pues póngase usted en contacto con nuestros agentes. Y nombran de oficial de enlace al entonces capitán Fernández Monzón, Antóloguerre, Manuel Fernández Monzón, Antóloguerre, que luego llegaría a General. Muy bien, y así da un botón y despliega un mapamundi en un mural enorme y le dice, ¿qué ve usted ahí? Y dice, un mapamundi. Y cuenta Monzón, claro, el mapamundi se puede desplegar de muchas formas y este estaba desplegado de tal manera que en el centro exacto estaba la península ibérica. Y entonces me dice el general, ¿y qué ve en el centro? Pues la península ibérica. Y entonces le pega así una palmetada y le dice, pues por eso está usted aquí. A partir de ese momento el enlace entre el SECED y los servicios de información norteamericanos es constante y se elaboran toda una serie de estrategias, de operaciones en previsión de lo que pudiera ocurrir después de la muerte de Franco. Desde el año 53 los servicios de información norteamericanos, la CIA y otros servicios, hablamos de la CIA genéricamente, pero hay más servicios, subsidiarios de la CIA, están perfectamente integrados y controlando toda la cúpula del ejército franquista y los propios servicios de información del régimen. Más avanzado yo recuerdo que el coronel Perote me contaba antes de llegar al CSID, cuando estaba en contrainteligencia, que el jefe de la estación de la CIA en la calle Serrano, en la embajada norteamericana, era el que llegaba allí y mandaba, era el jefe, Roland Eduard Estes. Arnold Walters, que ya decíamos antes que tenía amigos personales con sus sobres correspondientes entre la cúpula del ejército español, luego llegaría al director adjunto de la CIA y fue un hombre que tuvo mucha relación por sus conocimientos del castellano, del idioma castellano, tuvo mucha vinculación con las dictaduras latinoamericanas, Brasil, Uruguay, el cono sur. Desde antes de la muerte de Franco, la CIA ya tenía contacto con todos los partidos políticos de España, incluido el Partido Comunista, PC, de Santiago Carrillo, que era el que tenía mayor importancia, digamos, desde un punto de vista social, en sus estructuras de barrio, de sindicales, políticas y tal, era el núcleo de verdad de la oposición al franquismo. Dentro de esta operación de actualización del franquismo, dirigida por los servicios norteamericanos y por los neofranquistas, que salen de dentro del aparato, se decide que hay que formar también un grupo de oposición controlado, pero dirigido por gente de dentro, de dentro del país. Entonces, consideran que los viejos socialistas no valen, que están en... y que hay que hablar con gente más predispuesta a entender cuál es el proceso que hay que seguir. Y, de hecho, yo he hablado con varios viejos oficiales, antiguos oficiales de los servicios de información, y me han confirmado, todos coinciden, en que el quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano que no tenía ninguna trayectoria militante, y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que sea a cargo del Partido Socialista Renovado y liquide a todos los viejos militantes. O sea, me dicen, en alguna ocasión me han dicho, que había más agentes de los servicios de información que socialistas en Suresnes. Y él lo entiende perfectamente. Cuando vuelve Felipe González, que tiene, por supuesto, el apoyo de la Internacional Socialista, comandada por Billy Brandt, en Estados Unidos, aliado incondicional de los norteamericanos, vuelve a Sevilla y hay un comisario de policía insensato que le detiene. Y entonces le llaman directamente desde el Ministerio de la Gobernación y dicen, tú eres gilipollas, coño, pues este es de los nuestros. Y ya la última traca, si es que no estaba prevista, es pasar del OTAN de entrada no a OTAN hasta dentro, hasta las trancas, y falsear además el referéndum, porque ahí hay una cantidad de irregularidades tremendas, eso nunca se ha aclarado, ¿no?, el recuento de los votos, la manipulación informativa. Y por fin, pues Javier Solana, que había participado en mítines de OTAN de entrada no, acabar jefe máximo de la OTAN, bombardeando países indefensores. Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. El interés de España, o los convenientes para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Yo creo que con la perspectiva de estos años, España está donde tiene que estar. Se nos abrió un mundo, ¿no?, de decir, ojo, ya por fin podemos participar, ya por fin podemos ser nosotros mismos, ser lo que queremos, ¿no?, de hacer un país a nuestra medida y tal. Y ahora nos estamos dando cuenta que nos engañaron todos estos políticos, ¿no?, nos engañaron, vamos, estos, sus padres, ¿no?, sus antepasados nos engañaron, y muchos de ellos, muchos de ellos, porque el Felipe González vive todavía. Entonces nos han engañado y nos han metido en un entramado del que difícilmente saldremos, ¿no?, porque a ver cómo sales de todo el entramado político que han montado, ¿no?, es jodido. Gracias. 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 Gracias.